Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que ella misma incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Hagándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Hagándome Las morritas Desciéndome Ey Que dónde lo he pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarme Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en sí quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se va Amor así no se olvida No se va Amor así no se olvida Amor así no se olvida Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco, ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa, no pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Fierro pues márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun, turun Bebé, estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile, ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé, llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y yo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Aún tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Y eso es Grupo Ronder Y qué personajes Yayay Llego varias noches Pisteándome en el dolor Rolando a Dios Que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto Pa' explicarte Que no te olvidaré Que la arreglé Que la arreglé Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor Por favor dime que sí Y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor di que sí, por favor di que sí Por favor di que sí Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo, cambia hasta de reloj Dime que no pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tus culpas esto se fue a LV Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más Porque ahora apenas lo que tú me das Te dije a LV porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo, solo contigo Y te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que pido mi efectivo Y pa' Cupido tengo un puerno de chivo Bebé, desde que me soltaste Un tequila y un gallito me sirvieron de rescate Ay, si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo, pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y eso es Grupo Rondera Austin, baby Yeah Arcángel, la maravilla Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Que por tu culpa esto se fue a LV Que por tu culpa esto se fue a LV Amén Música 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 Dime qué te pasó porque te noto fría Tus besos ya no saben a lo que sabían Sigues durmiendo en mi cama Pero la siento vacía Dime qué te pasó, ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida tan obvias Que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pues este final entre paréntesis Tu boca me niega lo que dice tu mirada Tus manos no calientan cuando me tocas la piel Esa manera de besar no sabe a nada El que te abraza soy yo Pero estás pensando en él Y tú Ya lo diste por perdido Solo ser sincero te lo pido Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos Está doleando y tú no sabes cuánto Por culpa tuya se congeló el cuarto Cada palabra me hiere No creo que me recupere Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se nota más Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Eso es Grupo Rondera Con la Loba Sé que lo que he suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que Tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después Le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrazame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Ahora saben que le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Rondera A ella va a doler el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre Muchacho ese No se merece Que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella Rece que le des el bien Y yo quisiera Pero el odio no me da Que quiero verla mal Eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita Guardado Porque me duele Pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor A otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Tú eres la ladrona Que se robó Mi corazón Que yo guardaba Para mañana Por qué razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímeme así Dímeme 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 ¿Por qué razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímeme 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 pero la siento vacía dime qué te pasó ya no eres el de antes parece que esto para ti no es importante hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir se nota cuando se quiere pero cuando no se nota más antes venía sin llamarte ahora sin avisar te vas se nota cuando se quiere pero cuando no se nota más ya no hace falta que a paréntesis pusiste el final entre paréntesis esto ya no da más esto ya no da más esto ya no dio más pusiste el final entre paréntesis tu boca me niega lo que dice tu mirada tus manos no calientan cuando me tocas la piel esa manera de besar no sabe a nada al que te abraza soy yo pero estás pensando en él y tú ya lo diste por perdido solo sé sincero te lo pido prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos está doliendo y tú no sabes cuánto por culpa tuya se congeló el cuarto cada palabra me hiere no creo que me se nota cuando se recupere se nota cuando se quiere pero cuando no se nota más antes venía sin llamarte ahora sin avisar te vas se nota cuando se quiere pero cuando no se nota más ya no hace falta que a paréntesis pusiste el final entre paréntesis esto ya no da más esto ya no da más esto ya no dio más pusiste el final entre paréntesis eso es eso es Grupo Rondera Con la Loba Aúh Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Ay, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé, ya desloqué a mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor 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 di que sí Que la regué, me equivoqué Perdóname, perdóname Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz Extrañándote en el tequila Extrañándome Los muchachos están invitándome a salir Lo paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Te ahogándome Las morritas de estiéndome Que donde la pedo hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Vaponi Y eso es Grupo Frontera